Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vamos a ver, no os lo vais a creer, un nuevo modo de juego para Zoba Si, si, habéis oído bien un nuevo modo de juego Y es que después de casi 3 años, Zoba nos presenta un nuevo modo de juego El cual vais a flipar y vais a alucinar Y antes de explicaros este modo de juego, quiero que veáis esta pantalla Vamos a ver, para que veáis que esto no es mi cuenta, vale Que esto es la beta, que vamos a hacer pruebas para ver como es este modo de juego Que todavía no está implementado en el juego Bueno, cuando se suba el vídeo, a lo mejor sí, pero ahora cuando lo estoy grabando, no Por lo tanto, esto es una beta Como veis ahí, pone que estoy en Liga 4, no tengo personajes Solo tengo a Nyx y a Bruce, no veis, o sea, no está No es mi cuenta personal, es lo que digo Esto es una beta que nos deja Zoba para probar No tengo tanto oro, ni tantas monedas, ni tantas gemas Así que esto solo nos va a servir para probar las partidas en este nuevo modo Leeremos como es y veremos como es Así que vamos a verlo A ver, yo estoy bastante emocionada porque a mí me gusta bastante Se llama Combate a Muerte Es de escuadrón y es una batalla en equipo por el mayor número de matanzas Ojo, cuidado, porque viene muy, muy potente ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es este modo, Jung? Acláranoslo, bueno, yo creo que el propio nombre indica Equipos, o sea, que va a haber dos equipos que nos tenemos que enfrentar Y tenemos que ser los que más matanzas hagamos Pero vamos a leer más cosas y voy a contar cosas interesantes Cuando juguemos en partida Vale, aquí pone Combate a Muerte Escuadrón Dice, forma un equipo para pelear por la mayor cantidad de matanzas Dice, en una manera totalmente nueva de jugar a Zoba Tu equipo competirá contra otro para ser el equipo aniquilador de la partida Prepárate para volver a la pelea después de morir Descubre nuevas estrategias y mejores personajes para ayudar a tu equipo A lograr el mayor número de matanzas y reclamar la victoria Jugadores 14, claro, son dos equipos de 7 O sea que, ojo, cuidado, porque vamos a ser 7 personas en un equipo 7 contra 7 Vale, esto ya a mí me mola bastante Y creo que puede estar muy, muy potente Y antes de nada, antes de nada, quiero deciros Que lo jugaremos en directo el jueves En caso de que salga en el propio juego Ya digo, esto es una beta Cuando salga en el propio juego Haremos directo el jueves Y si no, pues también hacemos directo Porque como el otro día nos fue tan mal Porque tenía mogollón de lag y bugs Y desconexión Zoba Pues yo creo que el jueves hacemos directo Venga, ya está Hay a este modo o no Pero este modo mola muchísimo Así que, Combate a Muerte Ahí vemos ya que hay cabida para 6 subs Eso ya a mí me gusta En lugar de 4 ya hay 6 Ya somos algunos más Por lo tanto en los directos va a estar muchísimo más fluido Y creo que va a ser genial Y ahora vamos a entrar en partida Porque os quiero contar muchas cosas interesantes Sobre este modo Pero antes, pero antes Vamos a ver los objetos que se pueden usar o no En este combate Porque hay una serie de objetos Que no se pueden usar Como cuáles No se puede usar las bombas molotov Como no se puede usar en squads No se puede usar repelente de fuego Vale, esta es novedad No se puede usar desfri Obviamente Porque aquí no vale que te revivan Ni tampoco puedes revivirte tú Por lo tanto Tampoco puedes tener el autodesfri Esos son los objetos Que no puedes tener Y otro Ah, el autodesfri no lo pone Buah, que curioso Pues me lo voy a poner para probar Pensé que no se podría Me voy a poner el autodesfri A ver que pasa Lo que no se puede Ah, lo pone aquí Insignia de guardias Perdón Insignia de guardias Bomba molotov Repelente de fuego Y desfri Pero el autodesfri sí Pues vamos a probar Yo tenía entendido Que no se podía usar Porque no puede revivir Si es por matanzas Pero vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a experimentar Todos y todas Porque ya digo yo Que esto no lo he probado Que yo no me he puesto el autodesfri Así que vamos a ver Si funciona o no Venga Vamos a por unas partidas Y os cuento mogollón de cosas Vamos a ello Nueva música Nueva música Ya vemos ahí que el mapa es más pequeño Vamos a dar un rodeo Vale Para que veamos Por donde podemos ir o no Somos siete en el equipo Ya os digo Tenemos cuatro minutos de partidas Son mogollón de minutos Vamos primero a hacer un rodeo Por las zonas por las que no podemos ir Porque como hemos visto El mapa ya Está acortado Ojo a la música Que es nueva Lo voy a subir un poco Ojo, ojo, ojo Porque la música Tenemos nueva música Mira tú que bien Bien, una cosa importante Ahora que veo por aquí Hay guardias Efectivamente hay guardias Si los matas ¿Qué pasa? Pues como en una partida normal Sale un bote Y sale una bomba Bien Antes de... Voy a ir contándoos cosas A medida que lo vemos Bien, lo de los guardias Hay guardias Dan botis y armas Eso Como en una partida normal Pero ¿Qué pasa? Cuando matas a un rival Es decir Vamos a ver si encontramos por aquí a alguien Ya sabéis que estos son bots Por lo tanto las partidas Van a ser la nada Quiero decir, no van a hacer gran cosa Van a estar caminando en círculos Vale, aquí hay alguien Ah no, es un guardia Bueno, pues lo matamos Hay pocos guardias Tengo que decir Pero los que hay Pues dejan caer su... Sus respectivas recompensas Pero, pero, pero A ver, ¿Dónde hay? ¿Qué pasa? No me voy a encontrar con rivales Bueno, pues... Mira, cogemos aquí arco En serio No va... Os juro que es un 7 contra 7 Mira, tampoco podemos venir por aquí abajo La verdad que hayan acotado el zoo Está muy bien Porque si no sería... Fua Todo el mapa sería una locura Por ahí no podemos pasar Tampoco podemos ir Por aquí por el... No podemos ir tampoco por... Por el... Por la cueva Ni nada Esta sería su zona de salida Esta zona de aquí Sería su zona de salida No me estoy encontrando con absolutamente nadie Os juro que hay otros 7 rivales, eh Ah mira, aquí están Aquí están Esta es su zona de salida Como podéis ver Bien, ¿Qué pasa cuando matamos a un rival? A ver si salen de los arbustos ¿Veis? No podemos subir por aquí A ver si salen de los arbustos Para que veáis lo que pasa Uno Se va a sumar El número uno A nuestro marcador Que como veis Aquí arriba Estamos 0-0 Obviamente no hemos matado a nadie Y nadie ha matado Ni nos ha matado Bueno, ahí está otro guardia Esperado Bien ¿Qué pasa aquí? Vamos a intentar... Bueno, voy a curarnos Al final me van a matar estos... Estos cuatro robots que hay por aquí Venga ¿Qué pasa cuando matamos a alguien? Nos aparece un 1 Y os fijáis arriba Tenemos en nuestro marcador Un 1 Pero, si os fijáis No cae ningún botiquín Ni ninguna arma Es decir Que Cuando matemos A los rivales A ver si se vemos aquí en el... En el Henry No, porque hay demasiada gente Ahora hay mucha gente O sea, no encontramos a nadie A ver si conseguimos matar a alguien Sin que estén las yerbajos Para que veáis Que no cae ningún Eh... Ítem ¿Vale? A ver ahí Vamos a por este... Vamos a por Oli Bueno Venga, muy bien Oli Tú come todas las hierbas así Bien Mirad Aquí el pingüino Lo acabo de matar No cae ningún ítem Ni bote Ni armas ¿Vale? Eso es algo súper importante Tiene cierta lógica Por lo tanto Solo nos dan ítems Mira ahí justo sale ya al lado Solo nos dan ítems Los guardias ¿Vale? Bueno, como veis Es un 7 contra 7 Eh... Son bots O sea que no están haciendo absolutamente nada Entonces Eso es súper súper importante No Dan ítems Cuando matemos a los rivales Como veis El marcador es bastante fácil Quiero decir Eh... 8 Hemos matado a 8 Y ellos nos han matado a 2 Fácil Además Aparece con sonidito Se ve El... El icono O sea todo Voy a dejar que me maten Para ver Bueno, no Lo voy a dejar en la siguiente partida Porque son muchas cosas para contar Y al final En 4 minutos No me ha dado tiempo a deciros nada Así que Vamos a esperar ya esta partida Bueno, me voy a dar una vueltecita Y en la siguiente partida Os cuento más, más cosas Bueno, como podéis ver También aquí está Vetado irse para el museo Ni nada por el estilo Ni por ahí arriba O sea que la verdad Que bueno Que está... Está guay Y está acotado Mira, un guardia ¡Ay! Venga, quedan 4 minutitos O sea 4 minutitos 4 segunditos Acabamos esta partida Y Hemos ganado No era difícil Y mira Un MVP Madre mía Eh... Ahí lo pone fácilmente Re... Reconocible 10 han sido el equipo azul Que somos nosotros Y 4 el equipo rojo Pero Si quieres ver el resumen de la partida También puedes Por lo tanto Le das aquí abajo Que pone el resumen de la partida Por ver como ha ido la partida Pues está... Está curioso Así que aquí podríamos ver Cuanta gente Ha matado La gente Así lo podríamos decir Por lo tanto Está... Está guay Aunque yo creo que puede llevar A ciertos piques Pero bueno Pero bueno Vale Y esto sería la primera partida Pero vamos a por otra Para explicaros más cosas Bien Aquí ya digo Se ve perfectamente Eh... Cual es la zona del mapa Que se puede jugar O sea que Yo creo que eso Ya quedó claro Ya también nos quedó claro Que solo dan ítems Los guardias Y las guardias Vale Los personajes rivales No nos dan ítems No nos dan botis Ni nos dan tampoco armas Y otra cosa Quiero encontrar A ver si encontramos A legendario Porque El guardia legendario Hace una cosa muy curiosa Que mola mucho Y que quiero que veáis Así que a ver si lo encontramos Vamos a buscarlo en esta partida Me voy a coger esto Para tener Para tener Y ah También tenemos que probar El autodesk Cierto Son dos cosas que tenemos que hacer Ahora en esta partida Así que Voy a primero probar el autodesk Me voy a ir A que me maten los rivales Y a ver si mientras tanto Encontramos también Al guardia O la guardia Eh... Legendaria Porque si que hay Es decir Yo me la encontré en una partida No se si hay en todas las partidas Pero supongo que si Venga voy a dejar Vaya Y no me da Venga me voy a comer Los huevos estos de Lizzie Todos los que pueda Perfecto A ver si funciona el auto Aquí está el legendario Perfecto Mira tenemos todo junto Bueno justo me voy a dejar Que me maten Pero bueno No pasa nada No pasa nada Me voy a poner por aquí A ver que me mate Que me mate alguien Rival No que me mate un guardia Bien 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 Venga venga que estoy aquí Para eso Para que me matéis A ver si funciona el autodesk Y si le da puntos A los otros o no Espera me voy a mover Porque como me mate un guardia La hemos liado No No quiero que me mate un guardia A ver ¿Dónde está? Mira aquí un Schippy No me mates guardia Venga Schippy Mátame Bueno que O sea Vale Paso Vamos a matar al guardia legendario Que ya está aquí Y así aprovecho a enseñaros Mirad Acaba de sacar arma legendaria Bueno se la va a coger el fin Da igual Acaba de salir arma legendaria Lo habéis visto ¿no? La bomba Bueno pues estad muy atentos En esta partida Porque vais a ver algo Alucinante Ya veréis a que me refiero Con el tema De Del legendario Bueno A ver si me mata alguien Bien me quito el boti Venga venga Molly A ver si funciona el autodesk free este Es que esto es muy loco Si funciona el autodesk free ¿Contará? ¿No contará? Pero Pero para eso me tenéis que matar Madre mía Es lo peor Dejar que te mate un bot Como veis Ah Por favor Ah mira huevitos de Lizzy Aquí Ay tenía un boti Ni cuenta me había dado Otro boti Pero por dios Dejad de coger botis Me voy a coger todo esto de Lizzy Venga Lizzy Sigue poniendo huevos A ver si así Venga este también me lo como yo A ver Mira Ahí está Otro arma legendaria Otro arma legendaria Acaba de salir El guardia legendario ¿Esto qué quiere decir? Fíjate Fíjate La tiene Arma legendaria Tiene Nebuk Y ¿Quién era el otro que tenía? Duque No me acuerdo quién tenía Ah pero se sustituye Guau Ahora me dejas loco Yo sé que hay Hay varios Hay varios guardias legendarios Durante una sola partida Que eso ya mola Pero claro A lo mejor sustituye El arma legendario De uno a otro Eso me acaba de quedar Bastante Bastante loca Mira 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 Aquí está Ahora no me mates Es chipio Ahora no me mates Aquí va a salir Guardia legendario Lo acabáis de ver Lo acabáis de ver Guardia legendario Ahí está Acaba de salir Venga lo voy a matar Para ver si Realmente sustituyo La bomba Que tenía Bug Me acaban de matar Me acaban de matar Autodesk free Revivo Revivo Por lo tanto Gente Por lo tanto A ver si yo me cojo La escopeta Si le quito la bomba A Bug A ver A ver vamos a A ver parar Hombre que no veo Mira no 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 Dos legendarias Bug tiene bomba Y yo tengo escopeta Ahí está Ahí está Lo veis Lo veis Lo veis Que si hombre Dona Que si Pum Lo acabáis de ver Dos legendarias Esta partida me ha servido Para enseñaros que efectivamente Hay dos legendarias Bien O sea no se cuantas veces Sale el guardia legendario Mínimo Tres Ya hemos visto que si O sea que esto puede ser muy loco Porque puede Podemos reventar Con armas legendarias O sea Cuidadito que esto viene muy muy potente Bueno Cinco segundos Y Hemos visto que el desfri Autodesk free funciona Y ahora os voy a contar Otras cosillas Que quiero Quiero Enfatizar Bien gente Pues como habéis visto Este modo Combate a muerte Mola muchísimo Y está Super on fire Entonces Para hacer un resumen De este De este Nuevo modo Que llega a Zoba Dos Tres Cuatro Cinco cosillas Que tenéis Muy importante A ver El juego es Un siete Contra siete Es un juego Por equipos Perfecto Lo vemos ahí Cosas importantes También Objetos Objetos Que se pueden Que se pueden usar Pues mira Usar O no Usar Que son menos Los que no se pueden usar No se puede usar Insignia de guardias No se puede usar Bomba Molotov No se puede usar Repelente Y no se puede usar Desfri Pero si Podemos usar Autodesk free Por lo tanto Cuando nos maten No les contará Tienen que volvernos A matar Vale Porque es como si no Estuviésemos muertos El autodesk free Te revive Ya sabéis Durante un periodo de tiempo Y con un poquito de vida Si no te vuelven a matar Esa kill No les cuenta O sea que muy potente Este objeto Más cosas El mapa Está reducido Ya lo hemos visto Perfecto Hay varios guardias legendarios O guardias Quiero decir Puede haber más de uno Por partida Como acabáis de ver Pueden salir tres O sea que puede haber Tres personas Con armas legendarias Esto puede ser muy Muy top Cuidado con esto Otra cosa importante Las partidas son de cuatro minutos Pero Que pasa si matamos muchísimo Pues si matamos muchísimo Y conseguimos Veinticinco puntos Es decir Veinticinco kills Se acaba la partida Vale Y yo creo que esto es El resumen perfecto De este nuevo modo Que va a estar brutal Que espero que lo saquen Ya de ya En Zoba Y poder jugar unas partidas En directo con vosotros Otra cosa importante Que quiero deciros Es que a mi no me aparece Pero os la voy a comentar Y es que no se A cuantas copas Se desbloquea Este nuevo modo de juego Hay gente que decía Que era las seiscientas y pico Hay gente que decía Las novecientas No lo se Como esto es una beta A mi no me aparece implementado Como veis aquí Yo no tengo claro A mi no me funcionó eso No tengo claro En que momento Se desbloquea Este modo No se cuantas copas Hay que tener Así que lo tendremos Que descubrir Cuando entre En vigor En el juego Que ya digo yo Que va a ser Muy muy prontito Así que os espero A todos y todas El jueves A las once Vale No once y media El jueves A las once Por favor Un poquito Medio horita antes El jueves A las once Para jugar Unas partidas En este modo Combate a muerte Si está Y si no Pues unas partidas En squad Ya que El anterior Directo El martes No podemos jugar Correctamente Por los problemas De desconexión Y la que tenía Zoba Así que Por favor Déjame un comentario Diciendo que te parece Este nuevo modo de juego Si te lo esperabas Y si jugaras Conmigo unas partidas En el directo De mañana Muchísimas gracias A todos y a todas Por haber estado Y por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal Y ya lo sabéis